Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy estamos en Ciudad de Panamá, este programa lo estamos grabando a las 11 de la mañana del día martes 15 de abril aquí en Ciudad de Panamá. ¿Por qué les doy la hora? ¿Por qué les doy la fecha? En este momento se está debatiendo en Caracas. El tema de si la representación estudiantil, el liderazgo estudiantil, el movimiento estudiantil se sienta con el régimen de Nicolás Maduro a dialogar. Hasta los momentos lo que hay es un esfuerzo, un gran esfuerzo que está haciendo el Ramón José Medina desde la mesa de la Unidad Democrática para convencer al liderazgo estudiantil de sentarse a dialogar en Miraflores. Hasta este momento, repito, personas como Juan Requesen, que es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, se ha negado y ha dicho vía Twitter que no se va a sentar a negociar con el gobierno, pero todavía hay un debate y hay una discusión y Ramón José Medina sigue haciendo su gran esfuerzo en nombre de la mesa de la Unidad y en nombre del gobierno también para sentar a los estudiantes a dialogar y con esto simplemente blindar esta especie de conversación que ablandaría a la calle y que desactivaría la protesta popular. Pero hoy estamos aquí con un gran amigo, un consultor político que ya hemos entrevistado en oportunidades anteriores, pero hoy creo que tenemos que hacer una especie de actualización de lo que está ocurriendo en Venezuela en la voz de Orlando Concal. Gracias Orlando por habernos atendido aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, ha pasado bastante desde que te entrevisté la vez pasada en mi anterior visita a Ciudad de Panamá. Cuéntame qué piensas. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Este comentario que acabo de hacer, que no sé si lo compartes o no, fue en mi comentario inicial, acerca de este esfuerzo que está haciendo la mesa de la Unidad por blindar el diálogo con el gobierno. Con los estudiantes. Me pides que vayamos desde atrás. Desde atrás hacia adelante porque eso es lo que está pasando en este momento, pero aquí vamos después a retroceder en todo lo que ha venido ocurriendo. Bueno, si comenzamos por eso yo pediría que hiciéramos una pequeña actualización. O sea, yo creo que ya no hay mesa de la Unidad, lo que hay es un pequeño taburete de la Unidad. O sea, cambiemos la denominación porque es que es un grupúsculo, menúsculo, el que se sentó a conversar con el gobierno. Que tampoco creo que fue conversación, tampoco creo que fue diálogo, tampoco pienso que fue debate. Fue un diálogo de sordos y egos lo que surgió allí. En primer lugar, no entiendo por qué aceptan sentarse a dialogar con el gobierno sin poner unas condiciones claras que había que poner. Esas condiciones, vamos a hablar desde el punto de vista formal, ¿no? Desde el punto de vista de la visual o de cómo se conformó eso cuando el moderador era el vicepresidente de la República. Esas condiciones de cómo se dialogaría, los tiempos de hablar, todo eso debieron establecerse antes o no? No, no, no. O sea, no me importa, no me interesa, no tiene sentido. El primero que habló por la oposición, cualquiera que haya sido. A ver, ¿quieren dialogar? Perfecto. Primero, me liberan a los presos políticos. Segundo, me liberan a los estudiantes. Tercero, me retornan a los exiliados. Cuarto, nombremos ya en este instante una comisión de la verdad que investigue los 41 muertos que han sucedido hasta ahora. Después de eso, después de eso, hablamos todo lo que era. En un principio, la mesa de la unidad había puesto esas condiciones, que eran las mismas condiciones. ¿Por qué la mesa de la unidad o esta gente que se sentó, por qué va contra sus propias condiciones? ¿Por qué no es coherente y consecuente consigo mismo y se sienta sin que le dieran ni siquiera la mitad, una cuarta parte de las condiciones ni siquiera que mencionaran las condiciones? ¿Por qué hicieron eso? A ver, es que estas condiciones eran condiciones sin ecuano. Y segundo, ¿el origen del conflicto dónde está? Con los estudiantes, con la calle. Entonces, ¿por qué en un diálogo para resolver una crisis política, los protagonistas de esto, los estudiantes y la calle no están presentes allí? Entonces, yo pienso que fue un diálogo de sordos y de egos, todas las intervenciones que yo vi, y me las calé todas completas, yo vi un ego que salía y salía. Yo pienso que eso no va a resultar a nada. Y además, es tan descarado el esquema del régimen. Si tú te fijas, el día que llegaron los cancilleres de UNASUR y los días que estuvieron, sencillamente ellos bajaron la presión sobre la calle. Estaban los cancilleres de UNASUR en Maiketía, no se habían terminado de montar en el avión y arreció brutalmente la represión contra los estudiantes en la calle. ¿Hay voluntad realmente de dialogar? No, lo que hay. Voluntad es de desgastar y desgastar este proceso de la lucha que implantaron los muchachos, que implantaron los estudiantes y que ahora la población ha respaldado. ¿Por qué el taburete de la unidad se sentó allí? La verdad, no lo sé. Tengo que pensar muy mal. Porque ¿quién ganó en esa sentada? En mi opinión, ganó el gobierno internacionalmente. ¿Cuáles fueron los titulares de muchos medios? El gobierno abrió la puerta para dialogar. Quiero hablar un poco de este tema de los egos, ¿no? Porque aquí hay algún análisis que dice que Acción Democrática sale fortalecida porque Henry Ramos Alup se portó como un bravo combo que le dijo a Diosdado cuatro cosas. ¿Por qué esa euforia inicial cuando estaba esta cantidad de expresiones que se estaban dando ahí, además en cadena nacional con un rating jamás visto, además? ¿Por qué esta euforia ciudadana de que por fin le dijimos al gobierno lo que el gobierno se merece? Si eso, finalmente, el resultado no se ha visto en los hechos, ¿no? El resultado de este diálogo. O sea, no se ha visto un resultado positivo en el sentido de lo que tú dices, la liberación de los presos, el cese de la represión, etc. ¿Por qué la euforia ciudadana? Es lógico y es normal que la ciudadanía viera con agrado que vaya gente le dijera al régimen Cuatro Verdades. Es normal. Ahora, fue la euforia momentánea. Ahora que han pasado los días, que la represión ha aumentado brutalmente, que las detenciones han aumentado brutalmente, que salen para afuera nuevos casos de tortura. Entonces ya esa euforia comienza a pasar. El efecto que estamos haciendo en este programa, bueno, acaba de aparecer ayer un muchacho que estaba secuestrado de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, un tachirense, y apareció muerto. Y esas cosas no van a dejar de pasar o nada. Así es. Así es. Entonces, ese esfuerzo que están haciendo algunos por desmovilizar, y esto es una cosa que viene sucediendo desde el 20 de febrero. Desde el 20 de febrero hay unos dirigentes de la oposición que vienen tratando de desmovilizar la protesta. ¿Quiénes son? Vamos a hablar con nombre y apellido. Mira, en mi criterio, y yo asumo totalmente mi responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que yo digo, de lo que la gente entienda es otra cosa. En primer lugar, sin ningún lugar a dudas, PJ. Primero justicia y todo su con. No me queda la menor duda. O sea, su actuación, su discurso, las cosas que hacen, las cosas que omiten. Oye, da mucho que entender. Bueno, voy a aprovechar, y discúlpame este paréntesis, Orlando, para comentar que ayer salió una información que corrobora todo lo que yo informé acerca, valga la redundancia, acerca de cómo intervino un oficial que le responde Julio Borges para desactivar un pronunciamiento militar que se va a dar en Venezuela, y ayer últimas noticias corrobora todo lo que yo dije. ¿No es sorprendente que, a pesar de que el gobierno haya actuado supuestamente en función de esa información, haya detenido a este oficial, que es de apellido Rivero Lago, no es sorprendente que Julio Borges, que haya estado también en el mismo tema, esté libre y ni siquiera haya sido citado a declararlo? Claro. ¿Es un factor que desactivó todo? Y lo han llamado a interrogarlo, lo han llamado a preguntarle qué información tenía, o sea, nada. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa. Ahora, ¿qué es lo que mueve a Primero Justicia para este colaboracionismo con el gobierno? Mira, de vuelta, absolutamente responsable con lo que digo. Hay un tema de egos y hay un tema de cálculo político. Entonces, tengo a Leopoldo preso y el gobierno me ofrece mantenérmelo preso. Tengo a María Corina desactivada y la rasparon de la Asamblea Nacional y el gobierno me garantiza mantenerla. El precio que yo tengo que pagar es desactivar. Que son los dos rivales. Así es. Porque son los dos, él e inclusive en buena medida Antonio Ledesma, que lograron entender e interpretar el sentimiento de la calle. Lograron interpretar lo que estaba sucediendo. Y una cosa más sorprendente, sobre todo en el estamento político, entendieron que ellos eran uno más. Ellos no son el líder. El líder es la gente. Esto es un proceso colectivo. Estos tres personajes, Leopoldo López, María Corina y Antonio Ledesma, y algunos más, entendieron perfectamente eso. Eso es importante eso que estás diciendo, porque el gobierno nos acusa de que fueron ellos los que activaron la calle. Y definitivamente, es como tú dices, simplemente acompañaron la calle. Claro, lo que hicieron fue decirle a la gente... A ver, todos estamos hablando de lo mismo, pero no terminamos de actuar. Entonces, vayamos a la calle a discutir los temas en la calle y que la calle sea nuestro escenario. Porque nos han cercenado las libertades en muchos medios de comunicación, porque han comprado medios de comunicación, porque no les dan periódicos a los periódicos impresos, porque han cercenado las radios, porque hay autocensura. Entonces, bueno, en la calle no hay manera de censurarla. Entonces, yo creo que fue brillante de parte de Leopoldo, de María Corina y de Ledesma, respaldar este llamado. Entonces, ¿qué hace Primero Justicia y algunos otros dirigentes? ¿Para cuál es el cálculo político para cerrar este tema? Muy sencillo. Los desactivo a estos tres personajes, los dejo anulados políticamente. El régimen no me toca. ¿Y mientras tanto qué? No importa, gano tiempo. Y entonces, dentro de un año o dentro de dos, por ejemplo, el año que viene que hay elecciones parlamentarias, entonces ahí yo me vuelvo a lucir y yo vuelvo a encabezar la oposición. Ahora, esta pregunta te la voy a dejar en el aire porque ya vamos a ir a un corte. Orlando, ellos hacen esto y el gobierno los expone. O sea, el gobierno los usa, pero también los expone, los humilla. Explícame a qué se debe esto, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, en la mesa de diálogo Diosdado Cabello los expuso y le dijo, claro, si ustedes lo que hacen es estar pendiente de las comisiones, del espacito, el carguito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además, Nicolás Maduro también habló, por ejemplo, de estos señores que se salieron de un nuevo tiempo y se fueron a esa Primera Justicia. Y Nicolás Maduro dijo, claro, lo que quieren es estar bien ubicados para las elecciones parlamentarias. O sea, el gobierno los usa, pero también, tú sabes, los expone a la luz pública. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Estamos con Orlando, con Calves, consultor político. Ya volvemos. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos en Ciudad de Panamá, estamos con Orlando, con Calves, que es consultor político, y habíamos dejado en el aire esta reflexión de que esta estrategia del gobierno de exponer a sus aliados en la oposición, los expone. O sea, es como recordarles cada cierto tiempo. Mira, acuérdate que te las tengo guardadas, ¿no? Así es. Es una estrategia muy simple, extremadamente perversa, de manipulación, de recordarle constantemente al otro, yo tengo razones para tenértelas apretadas y para que te duelan. Es una manera de humillar, es una manera de ir bajándoles la moral y quebrándoles la moral, y de que infrinjan más argumentos para que la oposición se divida más. Porque más de uno debe haber entendido esos pequeños mensajes que lanzaron Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Arreaza, el propio Nicolás. Entonces... Que fue bien estudiado. La gente dice, ay, pero que mal quedaron. No, 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 no. Ellos siguieron su guión. Y la oposición ni siquiera, el taburete de la unidad, ni siquiera se le ocurrió hacer un guión. A ver, yo digo esto, yo digo aquello, yo dices lo otro, tú dices lo otro. Por ejemplo, cuando Capriles le reposta a alguien de los que está ahí, usted sabe que yo hablo de último por mi condición. A ver, ¿cuál es su condición? Sí, cuál es. Es un ciudadano normal, un garisimo entre... Bueno, porque es que aquí hay un asunto, bueno, esto es más una conversación que una entrevista, aquí hay un asunto, y que es que como que tenemos este candidato presidencial de forma vitalicia. O sea, que es que tiene que ser él y solo él, y no puede ser, sino Enrique Capriles Radoncki, el candidato de la oposición. No, es vitalicio el cargo. Por eso él habla de su posición, su posición vitalicia. Si eso es así, mi querida amiga, está equivocado. Aquí el protagonista es la gente. El protagonista son los estudiantes que están en la calle. El protagonista es el pueblo que ha salido a protestar. Ese es el verdadero protagonista. Ese es el verdadero liderazgo. Y lo que requiere Venezuela es una conducción de un liderazgo colectivo. Si estos señores del taburete de la unidad no lo entienden. Bueno, no lo entienden y simplemente ya le dieron la cara al país de que no lo apoyan y punto. O sea, ya ellos se pusieron de un lado de la historia. El lado de no apoyar a la gente que está en la calle, el lado de hacer todo lo... Bueno, eso de que en este momento que estamos hablando, Ramón José Medina está haciendo todos los esfuerzos y eso incluye todo para que los estudiantes se sienten en la mesa con el gobierno, pues... Pero ven acá. Si tú no lo quieres decir, yo lo puedo decir. Está haciendo todo. Dice todo lo que tú quieras. Está haciendo todo por una cosa muy sencilla. Es que desde el 21 de febrero están en la calle sectores de la oposición dándole dinero a los muchachos, tratando de comprarlos para que se retiren de la calle. Es a ese nivel que están. ¿Por qué? Porque saben que quien de alguna manera encendió esta mecha está en la cárcel, la otra está inhabilitada, el otro no le tienen ningún tipo de presupuesto, no tiene una capacidad operativa muy pequeña para moverse. Entonces necesito a mis adversarios internos dentro de la oposición aniquilarlos y como ellos despertaron a los jóvenes y los jóvenes son protagonistas y me están robando el protagonismo a mí, entonces yo hasta he llegado al extremo de ofrecerles dinero. Ahora, eso del dinero es bien importante. Y vuelvo al caso este. Yo me di cuenta al monstruo que me estaba enfrentando una vez que me enfrenté a Primero Justicia. ¿Por qué me di cuenta de la cantidad de dinero que manejan, Orlando? Porque estamos hablando de pautas publicitarias millonarias en medios de comunicación, estamos hablando de periodistas en nómina que por supuesto se pusieron del lado de Julio Borges que fue mi denuncia específicamente. Entonces, ¿de dónde viene tanto dinero? ¿De dónde viene eso? Sería interesante que Julio Borges algún día lo dijera, pero para mí es fácil entenderlo. Estoy cayendo en el... ¿Pero cómo funcionan esos mecanismos? Porque es que yo soy una periodista que no entiende eso. Porque yo soy una periodista, es que no entiendo porque ven acá, esto es una gente que está en la oposición. Cuando hay una oposición en un régimen dictatorial, generalmente están pasando hambre, pasando trabajo, las familias abandonadas. A ver, lo primero que hace, y esto se hace desde la época de Chávez, vayamos a la Coordinadora Democrática. Desde la Coordinadora Democrática hay elementos de la oposición que están comprados, infiltrados por el gobierno. Si yo fuera gobierno, evidentemente yo trataría de tener mis contactos dentro de la oposición y de saber cómo se mueven y qué hacen y qué jugadas están pensando para yo adelantármeles. Bueno, yo creo que aquí fueron un paso más, en mi opinión fueron un paso más adelante. O sea, ya no es que yo quiero tener mis amigos, digo, es que los tengo en nómina. Entonces me obedecen a mí y juegan un papel que a mí me interesa que jueguen. Han llegado a ese nivel. Ahora, estamos hablando de Primera Justicia, pero tiene que haber otros factores dentro de la oposición. Hay otros factores dentro de la oposición. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido que desde la época de la Coordinadora Democrática Ramos Alup tiene un juego muy extraño. Ramos Alup además, puedo estar equivocado, ojalá lo esté. Lo siento, señora Alup, si a usted le molesta. Me vale un rábano que se moleste. Pero, ¿por qué Ramos Alup de repente sale histérico contra el gobierno y luego se calla? ¿Por qué vuelve a salir otra vez y luego se vuelve a callar? Son reacciones espasmódicas que tiene él. Claro, pero qué casualidad su entorno familiar y los negocios que tiene en su entorno familiar. Entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, probablemente algún negocio no cedió, entonces él sale, grita, presiona, el gobierno se asusta, bueno, ceden y entonces yo vuelvo a bajar. Pero todo eso lo estás diciendo tú. Y lo asumo responsablemente. Por si acaso. Y lo asumo responsablemente. Mira, y es antimilitarista. Este tema de irse contra los militares, Orlando, es una situación como la que está viviendo el país. Ahí tenemos militares presos que nadie los menciona. Es correcto. Se dice que hay cerca de 300 militares detenidos. Yo no sé realmente el número, pero además tenemos el caso, por ejemplo, yo puedo mencionar el caso del capitán Juan Carlos Nieto, que lo torturaron, lo golpearon, o sea, lo sometieron a vejámenes terribles, tratando de sacar una confesión de algo que no existe. Y de eso nadie habla. La clase política no toca el tema de los militares que están presos, como si no existieran. Pero es que van más allá. ¿Tú viste en la mesa de diálogo algo en hablar de Leopoldo López? No. ¿Viste a alguien en la mesa de la unidad a hablar del tema de María Corina Machado? No. Están en su propio juego. Estaba una periodista secuestrada por razones políticas que era Nairobi Pinto, nadie la mencionó. Nadie la mencionó. Alguien habló de los 41 muertos, nadie. Entonces, están en su propio juego. En el tema de los militares pasa parecido, es un juego parecido, o sea, no me interesa, no está en mi jugada, no está en mi escenario. Entonces, bueno, si los detienen, los detienen. Lo que yo he percibido y lo que he podido, la información a la que he podido tener acceso, es que hay cada día una mayor descomposición dentro de las Fuerzas Armadas. Hay cada día mucho más. O sea, si la gente piensa que la represión de la calle es brutal, lo que hay hacia adentro es peor. Y a lo que los están sometiendo es peor. Entonces, es gente que tiene amenazada su vida, es gente que tiene amenazada su carrera, por coincidente su futuro. Entonces, es un proceso muy complicado el que están viviendo los militares venezolanos hoy en día. ¿Un segmento está con el gobierno? Sí, cómo no. Apoya definitivamente el gobierno. Pero pienso que cada día ese segmento es más pequeño. En el escenario que estamos viviendo en este momento, yo creo que, yo siempre he dicho que este proceso ha sido muy doloroso, porque íbamos a salir del chavismo, obviamente, pero también de esta oposición que ha sido cómplice. Y que yo además responsabilizo mucho más que el chavismo. Porque sabes que yo tengo la tesis que el chavismo cumplió su papel en la historia que era destruir al país. Y el odio, en general el odio. Ese era su papel histórico. Pero que la oposición, haciéndose las de demócrata, le hiciera el juego a esto, a mí me parece que eso es mucho más grave. Yo siempre he dicho que el presidente Chávez hizo todo lo que tenía que hacer para estar en el gobierno y la oposición lo ayudaba. Por una parte, por complicidad y otra por errores brutales que cometieron a lo largo de la historia. ¿Después de esto cambia el escenario político en Venezuela? Sí. Definitivamente sí. Uno. Para mí el chavismo murió con el presidente Chávez. Lo que hay ahora es otra cosa totalmente distinta. Sin vergüenzura. Totalmente distinta. Dos. Las debilidades que tiene la oposición hoy en día salen a flote y comienzan a caerse las caretas y viene un proceso de decantación que llegará en algún momento y sencillamente le tocará a Venezuela hacer un giro y un cambio. Y afortunadamente, de acuerdo a mi percepción y a mi visión la gente que está en la calle que son los verdaderos protagonistas que son los verdaderos liderazgos y esto sucede a lo largo de la historia en cualquier país. Tú ves que cada vez que hay una situación de cambios los ciudadanos le pasan por encima a los partidos políticos le pasan por encima a los dirigentes políticos y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Pero le pasarán por encima y se quedarán por encima definitivamente o volveremos a tener el país que teníamos hace unos meses donde se sigue corriendo la arruga y el país sigue degradándose y deteriorándose cada vez? Yo pienso que no. Yo pienso que se van a quedar muchos. Va a surgir un liderazgo nuevo totalmente distinto y estos líderes nuevos son los que van a asumir el control del país. ¿Está Leopoldo López, María Corina entre ese liderazgo nuevo o hay liderazgos que aún no han salido a la luz pública? Pudieran estar pero mi percepción es que se está gestando en las calles un liderazgo nuevo que todavía no estamos viendo. ¿Se desactivará la calle? ¿Tú crees que se cumple este esfuerzo que es combinado entre el gobierno y la oposición de desactivar la calle? Pienso que no. Puede ser que en estos días de Semana Santa baje un poco la conflictividad. Es normal, es lógico. Hay estudiantes que tienen 60 días continuos en la calle comiendo mal, durmiendo mal, pasándola mal. Es lógico que haya cierto repliegue pero el gobierno que no se la crea. O sea, el valor con el que yo he visto que estos muchachos se aferran a la bandera como si la bandera fuera un escudo antibala y están ahí, se mantienen ahí. Eso no tiene precio. ¿Por qué pasó, Orlando, que esta generación que se formó prácticamente en dictadura y con este fascismo socialistoide, comunistoide ¿por qué tienen más raíces democráticas que nuestra generación que nos formamos y nacimos en democracia? ¿Por qué pasó eso? A ver, no es que tengan más raíces democráticas en mi opinión. Lo que sucede es que tú y yo, más yo que tú, que tengo más añitos que tú, tú eres niñita, muchachita, jovencita. No, no tanto. Nosotros tuvimos un punto de comparación pero nosotros tuvimos en la época donde el fax fue una gran novedad. Hoy el fax no existe. Estos muchachos son de las teléfonos inteligentes, de las cables y de las redes sociales. Entonces el nivel de acceso a información que tienen es tremendamente mayor. Entonces, ¿qué vieron estos muchachos? A ver, el mundo va por otra cosa y nosotros estamos como conectados al fax. y el mundo está en tablets. El mundo está en 4G y yo sigo pegado al fax y al telégrafo. La esperanza es en futuro. Así es. Este no es el camino. Pero además, tuvieron la tremenda habilidad y la sagacidad de entender oiga, pero es que la oposición ni siquiera ha llegado a 2G tampoco. O sea, el gobierno está en fax, la oposición está en 2G y ya la cosa va por 4G. O sea, es que yo voy para adelante. Una reacción contra todo. Así es. Entonces, yo pienso que los estudiantes van bien encaminados y no van a abandonar esta lucha. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. No vamos a ti. Además, esto lo dijo Fernando, no lo dije yo. Todo lo que pasó aquí lo dijo Orlando. Vamos a oír un corte, a regreso vamos a estar con Andreina Chacín hablando aquí en Ciudad de Panamá. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con Andreina Chacín. Andreina es la representante aquí de la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Andreina es la gran organizadora de los venezolanos. Andreina es el ícono de lo que representa la lucha en el exterior por la libertad de Venezuela porque quienes estamos en el exterior estamos todos los días, la mayoría de los venezolanos poniendo un granito de arena para que se resolvara la crisis y para regresar a nuestro país. Gracias, Andreina, por estar con nosotros. Ya estuviste en oportunidad anterior y hay un tema fundamental. Ricardo Martinelli, el presidente de Panamá, dice que hay 60.000 venezolanos que están viviendo aquí ya en Panamá y hay ruptura de relaciones con Venezuela. ¿Qué está pasando con los venezolanos que requieren de los servicios consulares hasta para el día a día aquí para poder estar tranquilos aquí en Ciudad de Panamá? Sí, Patricia, gracias por el programa. Estamos en un limbo consular, estamos desatendidos por completo. Están muchos venezolanos que dejaron sus documentos dentro del consulado que eran producto de uno de los requisitos para hacerle los trámites, no se les fueron entregados. Muchos de los trámites que venían a través de valija, que inclusive llegaron días antes de la ruptura, tampoco les han sido entregados. Y no tenemos noticia de que esos documentos vayan a ser trasladados a otros servicios consulares en otros países para que a partir de allí puedan ser retirados. Aparte de eso, te debes imaginar la cantidad de venezolanos que tienen los pasaportes vencidos o por vencerse. Y la cantidad de venezolanos que de alguna manera usaban sus remesas de dólares Cadivi para vivir aquí, ya sean los pensionados, ya sean los estudiantes o las remesas familiares que en este momento están dejando de tener acceso a esos dólares y que además, por demás, eso es inconstitucional porque nos están poniendo nosotros en una posición de ciudadanos de cuarta o de quinta. Porque todos los venezolanos tenemos derecho al acceso a los dólares y el que estemos en Panamá y que el gobierno venezolano haya tomado una decisión tan abrupta de ruptura de las relaciones no es para que desmejore nuestra condición. Ustedes, aparte de los estudiantes, aquí hay un grupo de pensionados que también recibían su dinero en dólares a través de la embajada. Está el tema también de cuando tienes que renovar papeles, documentos. Hasta inscribir a nuestros niños venezolanos que hayan nacido aquí. Hasta inscribir a los niños que nacen aquí, inscribirlos como venezolanos. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Hay alguna alternativa para que los venezolanos puedan hacer su...? No hay ninguna alternativa porque el régimen nunca le ha interesado la atención de nosotros. De hecho, no ha habido un pronunciamiento y por la información que tengo en Cancillería en Venezuela no se ha tocado ni siquiera el tema de dar la opción de que Costa Rica que se ofreció para prestarnos el servicio consular nos pueda atender. Por lo tanto, los venezolanos aquí estamos desamparados, estamos en un limbo. Muchos ya se les está venciendo sus documentos para inclusive gozar de la posibilidad de comprar un boleto aéreo para otro destino que no sea Venezuela porque las líneas aéreas no te lo van a vender si tienes un pasaporte que se vence en menos de seis meses. Así que solamente les tocaría viajar si tienen el pasaporte vigente para Venezuela por ser nuestro país natal pero no pueden moverse de aquí. Y muchos, como por ejemplo el drama que acabas de mencionar de los turistas pensionados que es un drama doble porque muchos de ellos vivían de sus pensiones en Bolívares ya sea producto de actividades privadas o públicas y también dependían de ese trámite de comprobar ese ingreso de dinero en Panamá para poder tener la residencia permanente aquí. Y lamentablemente a muchos también se les va a vencer los trámites migratorios no permitiéndole aún así trabajar porque quiero que sepan que aquí hay muchas visas como la visa de estudiantes donde estos muchachos no pueden trabajar o sea legalmente no pueden trabajar en Panamá y tampoco tienen la remesa que les permitía pagar las matrículas y pagar las universidades y mantenerse. Andreina, ¿ustedes han sentido los venezolanos aquí en Panamá se sienten acompañados, apoyados por el gobierno panameño o sienten que estas acciones del gobierno panameño los perjudicó? No, yo siento que el gobierno panameño ha estado muy pendiente yo te puedo dar fe que yo he tenido reuniones con muchos factores del gobierno y también de no gobierno que nos han ofrecido el apoyo la solidaridad inclusive buscando las maneras de que muchos trámites como por ejemplo fe de vida constancias de residencia se tramiten dentro de los medicamentos y los organismos normales del país para poder subsanar algunos de los problemas que tienen los venezolanos que tenemos los venezolanos que estamos aquí el mismo presidente Martinelli a los días de haber roto las relaciones Maduro con él o con el país dijo que la realidad migratoria y la realidad de inversiones para los venezolanos en Panamá no iba a cambiar o sea que esa disposición a que nosotros estemos cómodos y estemos bien y todos los mecanismos que ya se habían hecho durante todos estos años de gobierno no van a cambiar para nosotros la última vez que te entrevisté estabas tomando la decisión de sumarte a voluntad popular había una incomodidad dentro de la mesa de la unidad democrática han pasado muchas cosas por ejemplo te explico el caso de Miami en la mesa de la unidad de Miami en la secretaria ejecutiva era una exiliada Gisela Parra que hace dos días tomó la decisión de renunciar y explicó en una carta bien amplia por qué renunciaba y esto incluye este tema de que la mesa de la unidad se haya sentado a dialogar de espaldas a lo que está pasando en la calle de espaldas a la decisión de los estudiantes ¿cómo está tu situación ahora con la mesa de la unidad democrática aquí? yo represento al partido de voluntad popular desde esa conversación que tuvimos creo que fue en diciembre en enero tomé la decisión decisión de la cual me siento muy orgullosa me siento que estoy con el partido que está haciendo frente realmente al régimen estamos definitivamente en el lado correcto de la historia me siento muy satisfecha y siento que mi relación con la mesa de la unidad teniendo grandes amigos dentro no es mala pero definitivamente mi lucha responde al partido que pudo interpretar realmente lo que yo deseo como venezolana en el exterior para los venezolanos que están dentro y por a mi país para yo poder volver en base a lo que se está haciendo a nivel de la mesa la unidad democrática no se llenan las expectativas de nosotros ni se va a conseguir la lucha que se quiere que es restituir un estado de derecho y lograr la democracia en Venezuela ¿hay vinculación entre tú y Voluntad Popular la Dirección Nacional de Voluntad Popular en Venezuela? ¿hay diálogo? ¿hay conversación? constantemente inclusive dejándoles saber que respetan en todo momento la realidad de cómo han sido las movilizaciones dentro de Panamá comprenden perfectamente que cada país es diferente que cada grupo de exiliados y de venezolanos en el exterior somos diferentes no hacen imposición han respetado el liderazgo natural que ha habido desde el trabajo de mío y de mi equipo durante todos estos años sin imposición con mucho diálogo y con mucho respeto para eso ahora viene un momento difícil estoy por cierto preparando un reportaje que sale mañana en Cuéntamelo Todo acerca de la próxima inhabilitación política de líderes de Voluntad Popular pero además la anulación del partido porque llega un delincuente que se llama José Pinto que es el jefe de los Tupamaros que es un grupo paramilitar un grupo de criminales e introdujo una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para que anularan el partido eso es lo que viene ahora entonces quienes representan a Voluntad Popular en el exterior van a hacer un papel muy importante porque deben internacionalizar esta violación a los derechos humanos y sobre todo ponerlo en la palestra en la palestra de la justicia internacional así es pero ya lo estamos haciendo porque toda la persecución que ha habido contra nuestros líderes del partido nos ha llevado a que tengamos contacto con todos los partidos políticos de izquierda a derecha mostrándole lo que está ocurriendo en Venezuela por supuesto lo que tú estás diciendo es correcto vamos a acrecentar las acciones vamos a tener un papel mucho más protagónico en cuanto a la situación del partido pero quiero que sepas que todos los coordinadores en todos los países donde hay venezolanos y está constituyendo de Voluntad Popular estamos totalmente sensibilizados con lo que está ocurriendo en Venezuela y principalmente por la persecución que está ocurriendo con nuestros compañeros ¿hay alguna organización aquí en Panamá alguna forma de que quien quiera escribirse en Voluntad Popular fuera del país quien quiera participar ayudar pueda comunicarse? sí, me están escribiendo directamente a mi Twitter que es arroba andriuna1 y en las próximas semanas va a salir publicado un blog con un formulario para que ustedes puedan escribir sus datos y de allí podamos contactarlos para que formen parte de esta lucha que estamos haciendo desde el exterior siendo embajadores de lo que está ocurriendo en Venezuela apoyándonos entre todo y sobre todo hablándole a todas las autoridades y a los medios de comunicación también de lo que está ocurriendo a nivel de persecución política algo que te voy a pedir es que envíos un mensaje porque este programa se ve muchísimo en Venezuela gracias a Dios envíale un mensaje a quienes están luchando en Venezuela de lo importante o de lo que tú crees que es importante del papel que tú crees que se está jugando que juegan los venezolanos que están en el exterior en favor de lo que se está luchando en las calles en Venezuela yo siento que es importante que los venezolanos en Venezuela sepan que nosotros estamos lejos pero no estamos ausentes nosotros estamos participando y estamos viviendo todos los días de alguna manera lo que ustedes están sufriendo estamos apoyando teniendo reuniones haciendo movilizaciones haciendo eventos sensibilizando a todos los sectores de los diferentes países donde nos encontramos para que lo que ustedes están haciendo esa lucha sea conocida no están solos nosotros muchos y voy a hablar de mí estoy apostando a que esto cambie para volver para volver a luchar con ustedes por la recuperación de la democracia y ahí estaremos muy pronto muchos de los que nos hemos formado de los que hemos estado obligados porque ese es mi caso yo no estoy aquí esto es un exilio obligatorio esto no es algo que yo desee ni me vine a Panamá a hacer turismo por circunstancias personales la vida me llevó a estar aquí pero estoy deseosa de volver y en ese proceso de recuperación nosotros vamos a estar codo a codo con ustedes luchando así que sepan que estamos lejos pero no estamos ausentes gracias Andreina gracias nuevamente por hablar con nosotros bueno yo me despido hasta mañana los voy a dejar en el último segmento con un reportaje de la periodista Sofía Pisani porque los estudiantes que están luchando una representación de los estudiantes que están luchando en la calle vinieron a los Estados Unidos a hacer denuncias muy importantes ella tiene todo el reportaje y la información para ustedes y yo me despido hasta mañana la Junta Patriótica Estudiantil y Popular de Venezuela en Miami llevó a cabo una roda de prensa con la presencia de los líderes estudiantiles venezolanos Rodri Navarro Ana Karina García y Gabriel Lugo quienes vinieron a los Estados Unidos para unificar estrategias y esfuerzos con representantes de Siria Ucrania y Cuba para luchar por las democracias de estos países negociación que hagan negociación que fracasarán porque la protesta continuará en las calles el dirigente Gabriel Lugo estudiante de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela aseguró en esta rueda de prensa que el gobierno de Nicolás Maduro aplica terrorismo de Estado candelita que se prenda candelita que se apaga señores en el interior del país conseguir comida es una odisea la escasez ya no la soporta el pueblo venezolano los estudiantes no estamos pensando nada más en estudiar tenemos que pensar en todos los problemas de salir de una universidad y saber si te van a matar afuera o no y que tu familia se despida de ti y no sepa cuando vuelves esa es la realidad venezolana esa es la realidad que vivimos los estudiantes en cada universidad del país y es por eso que cuando vemos a unas personas sentadas como un régimen asesino opresor violador de derechos humanos y que aplica terrorismo de Estado abiertamente nos apoya a nosotros los estudiantes el mejor aliado el pueblo venezolano y Dios se encuentra la búsqueda de garantías de un nuevo futuro y que por lo tanto se mantendrá protestando el tiempo que sea necesario hasta que la mujer no tiene que se pueda a ciudadanos ¿cuánto tiempo creen ustedes que deben estar en las calles para que haya una solución hasta los requerimientos que ustedes quieren? pues todo el que sea necesario aquí nos han dicho bueno pero es que perdiste el año académico en la universidad bueno sí pero yo prefiero perder un año académico a que perderme todo un futuro haciéndome dependiente de este sistema político nosotros somos los únicos que podemos cambiar el destino de nuestro país para que nosotros podamos tener el futuro que nos merecemos si nosotros queremos una Venezuela en libertad una Venezuela donde haya justicia una Venezuela donde haya democracia una Venezuela donde haya libertad de expresión una Venezuela donde se alcance el sueldo uno para tener una calidad de vida donde haya las posibilidades de tener empleo generar trabajo bueno nosotros tenemos que luchar esta lucha no inició hace 62 días esto solo es una batalla nueva que estamos dando hasta cuando nos mantendremos en la calle hasta lograr el objetivo de la libertad porque es que no tenemos otra opción nosotros tenemos que lograr la justicia de quienes hoy cayeron en esta batalla nosotros tenemos que lograr la liberación de los presos políticos y de los estudiantes que tienen medidas privativas y además tenemos que lograr que realmente en nuestro país haya justicia para todas las personas que día a día son asesinadas por el AMPA común y que el régimen venezolano lo que hace es apoyar ese AMPA común y esos grupos paramilitares que existen en nuestro país el dirigente Roderick Navarro dijo para DTV su posición como estudiante con relación a los intentos de diálogos del gobierno y algunos partidos políticos de la oposición que se vienen llevando a cabo en el país recuerda que en Venezuela no hay democracia no hay separación de poderes no hay justicia por lo tanto y pues estamos a la merced de la buena de Dios como dicen por allí nosotros esto no va a milanar la protesta porque es una protesta que tiene muchísimos dirigentes y jóvenes estudiantiles que están adelante en torno a la resistencia y pues no existirán las cárceles no existirá tanto terror para callar este tipo de protesta que se está llevando adelante así como también este diálogo que se está viendo que va a llevarse esta noche pues no va a resolver los problemas de Venezuela porque lo que está allí sentado no representa lo que está ocurriendo en el país hoy no está una cuestión de chavismo u oposición hoy está el pueblo defendiéndose de un régimen que lo quiere callar a ser poli dependiente de su sistema político los líderes estudiantiles responsabilizaron al presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello y al diputado Robert Serra de los que les ocurra al regresar al país puesto que estos denunciaron que ellos vinieron a los Estados Unidos a realizar un plan conspirativo para DTV les reportó Sofía Pisani ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!